¡Hola, queridos sobrinos! ¿Cómo les va en la vida? En esta temporada en la que los sombreros están muy, pero muy de moda, ay, pues yo voy a hablarles de un lugar que es el paraíso para los que gustan de los modelitos excéntricos y llamativos. Y me refiero a las carreras de Ascot, que tienen lugar a 10 kilómetros del castillo de Windsor y que está considerado como el hipódromo con más glamour del planeta, porque ahí se condensan más de 300 años de historia hípica. Y, por supuesto, es el lugar para lucir los sombreros más excéntricos. Y, claro, el centro de la atención es la reina Isabel II, la cual no falta a esa cita desde 1945. Y se arregla muy bien para esa ocasión, que además tiene un código de vestuario muy estricto. Miren, los vestidos, generalmente de cóctel, llenos de vuelos, flores y holanes, deben llegar hasta la rodilla. No se deben llevar tirantes, ni los cuellos halter, ni tampoco el off-shoulder, o también llamado cuello barco. Digo, para no mostrar de más. O sea, las Kardashian tendrían serios problemas para elegir su atuendo para este acto. La base de los sombreros debe tener como mínimo 10 centímetros. No hay límite en cuanto a creatividad y fantasía, por lo que muchas recurren a sombrereros muy conocidos, como Philip Tracy. Y, bueno, hasta existe un comité especial encabezado por la soberana, el cual decide si alguna de las invitadas pueden o no entrar a las carreras, de haberse atrevido a romper esas estrictas reglas del protocolo británico. Los invitados son los nobles ingleses, y quizá algún miembro de la farándula internacional. Porque, además, aquí se realiza un famoso picnic en el cual conviven todas esas personas famosas. Eso sí, tocadas con grandes y extravagantes sombreros, que a veces llegan a caer en las ridículas. ¿Ustedes qué opinan, queridos obris? Yo desde aquí, sin sombrero, les mando un gran, gran beso.